Música ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Antonio ¿Y está vivo? Sí ¿Tu mamá? Se llama Elba ¿Con quién vives tú? Con mi esposo ¿Cómo se llama sin apellido? Se llama César Ramón César Listo ¿Tienes hijos? No Bueno, ¿y hoy qué esperas cambiar? Pues yo ahora espero cambiar Como traumas que yo pueda tener ¿Que pueda o que tengo? Que tengo Entonces traumas De otras vidas o de esta ¿Y qué traumas tiene? Pues en realidad no las sé Como Puesto en conciencia De en realidad No sé reconocerlas Ah, yo le ayudo ¿Tiene miedos? Sí Miedos Tristezas Sí Enojos, corajes, culpas Sí ¿Tiene culpas? Sí ¿Qué más? ¿Va a cambiar hoy? Ah, yo quisiera Tener más amor propio Hacia mí No tengo amor propio Hacia mí Listo ¿Qué más? Ah, tener más seguridad Inseguridad ¿Qué más? Ser más positiva Negativa ¿Qué más? Ah, ser más feliz Infeliz Listo, ¿qué más? Ah, ¿qué más? Ah, quisiera ser más inteligente No, ya inteligente Yo no la voy a poner más Entonces, ¿a quién le quito la inteligencia Para ponérsela a usted? Ah, pues sí Pero me da un poquito pena Pero es que me refería A, bueno, pues ya A lo mejor yo soy inteligente, ¿verdad? Pero me refería A, no sé cómo decirlo Que tengo como un problema de aprendizaje Dificultad de aprendizaje ¿Y qué quieres aprender? Pues quisiera aprender casi todo Casi todo Eso no lo logró ni Jesús Ni Einstein Ni Newton Ni Biden Ni Putin Han logrado aprender casi todo Imagínese Bájale un poquito Bájale Pues quisiera aprender Como más matemáticas Matemáticas, listo ¿Y para qué necesitas las matemáticas? Porque para graduarme de la universidad necesito pasar matemáticas ¿Qué está estudiando en la universidad? Pues en realidad Todavía no sé Pero estoy tratando de terminar mi educación general Y es que esto me ha causado muchas sensibilidades y la verdad me cuesta aprender mucho No es que el aprendizaje cuesta en ninguna parte es gratis Usted va a un colegio y le cobran, va a la universidad y le cobran Claro que aprender mucho le cuesta Sí Pero pues Pero pues yo veo que otras personas aprenden más pronto y son más Son más inteligentes No, no Aprenden pronto lo que les gusta Porque lo que a uno no le gusta no lo aprende pronto ni nunca Sí ¿A usted qué le gusta? Pues a mí me gusta escribir ¿Y qué necesita para escribir? ¿Un lapicero? Sí ¿No más? ¿No vende el lapicero donde usted está? Sí Entonces ¿cuál es el problema? Pues sí Ah, pues no Listo ¿Qué otra cosa? Bueno Pues ahora quisiera nomás irme como Como al Como las dificultades que tengo como de salud Eso, dificultades de salud Dificultades de salud ¿Cómo qué te pasa? Pues yo desde que era muy niña Siempre he sufrido de falta de hierro De hierro Ay, qué problema hay Si eso lo venden Y pues tomo medicamento y nunca se me quita Y siempre tengo que estar tomando medicamentos A ver, ¿por qué dijeron que le faltaba hierro? A ver, ¿por qué dijeron que le faltaba hierro? Pues en realidad todavía no han encontrado por qué me han hecho estudios Y no han encontrado por qué, si es algo genético, si es algo que cedera No, dígame usted qué es lo que siente Pues siempre me siento como así como débil, como Desaliento Sí, como sin fuerzas o cositas así Ahora miramos qué es Sí ¿Y cositas así también? Sí Ay, yo te voy a saber que son cositas así Oh, te disculpe Y otra cosa También tengo problemas con mi vejiga ¿Por qué problemas con la vejiga? No te funciona Tengo En español no sé cómo decirlo Pero voy al baño mucho cada rato Ya tengo mucho con ese problema Como ocho años Me hicieron análisis del sueño Y exámenes de mi vejiga Pero no saben exactamente qué es A ver Supongamos que Aquí hay una llave de agua Sí Supongamos Y la llave de agua gotea, 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 gotea Y este vaso se llena Entonces yo lo tengo que ir a vaciar Y vuelvo y lo pongo Pero como la goterita está ahí, gotea, gotea El vaso se llena y lo tengo que ir a vaciar Pregunto Yo tengo problemas de vaso ¿Qué culpa tiene el vaso? Que la goterita caiga y lo llene Usted dice Tiene problemas de vejiga ¿Pero qué es la vejiga? Es lo que almacena la orina ¿Qué culpa tiene la vejiga de que le caiga orina? Ninguna Ninguna El problema este es en otro lado ¿Yo qué me pongo a examinar el vaso? Si el vaso está bueno Sí Si a él le cae agua, él se llena Si a la vejiga le cae orina Tiene que ir al baño ¿Y dónde cae la orina de los líquidos? ¿Usted toma mucho líquido? Pues en la noche trato de no Pero en el día pues tengo que tomar Es algo bueno Y pues sí Bueno mucho Entonces en el día toma Y en la noche trata de no tomar O sea que también toma Ah sí Antes de Como en la cena Por ejemplo Sí Entonces Ese líquido tiene que salir Todo líquido que entra Tiene que salir O en forma de sudor O en forma de vapor Al hablar Con el aire de los pulmones O en forma de orina Pero tiene que salir Sí Sí, ¿verdad? Claro Como sacar adentro Sí Es cierto Listo ¿Qué más? Y también Tengo un problema En mi área Reproductiva Tengo Una condición Que no sé Que no es curable Que se llama endometrosis ¿Quién dijo que no es curable? Ah Pues me dijo el doctor Para los doctores Pero no sabemos Para Tu cerebro Para tu mente Si sí o si no Con ese poder Que tiene el cerebro Y además Que apenas La estoy viendo A usted por aquí Ya no la veo De aquí Si no Usted tiene ese celular Puesto en alguna forma Y ahora Nos va a mover Sí ¿Con qué lo va a cuñar? ¿En dónde lo tiene? ¿Lo tiene puesto en la panza? Sí ¿Y con qué lo tiene cuñado? Con la mano ¿Con la almohada? ¿Con la almohada? Sí Pues puede hacer que la almohada No se mueva Ajá Creo que está Aquí está seguro Confiemos que sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah Ah Quisiera Ah Quisiera poder Este Tratar Con usted Que me ayude Mi Con mi problema De fertilidad De que me ha causado Problemas Para embarazarme Eso es lo más importante De todo lo que me ha dicho Sí ¿Y cómo le parece? Es que quiero conseguir Un lapicero para escribir Eso no vale la pena ¿Importante esto? Sí Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Ah Mi abuelito Agustín El papá de mi mamá Agustino Agustín Agustín Listo ¿Quién más? Ah Mi abuelita Cruz La mamá de mi papá Mi abuelita Si es mamá de tu papá Si es la abuelita Cruz Sí Listo Algo más Sí No sé Este también Que se quería Que me ayudara Con mi problema Del síndrome menstrual Mi problema O sea que ese problema Es suyo Ese problema No es No es No sé No sé ¿Escuchaste cuando yo tosí? No Ah es que quiero hacer un ensayo A ver Voy a hacer otro ensayo ¿Escuchaste hace un momento Alguna cosa? Ah No Es que estoy probando el micrófono Bueno Continuamos Ese no es Ese no es su problema Listo Ahora vamos a ver Qué puede hacer Pero no le vuelva a decir Mi problema Porque su cerebro Todo lo que usted le diga Que es mí Es mío Es suyo Y por lo tanto Se lo guarda Se lo conserva Ok El problema En vez de decir Mi problema Bueno ¿Algo más? Pues ahorita ya no se me ocurre otra cosa Es todo Entonces Te mando para Jalisco A comer tortas ahogadas A la en Guadalajara Sí 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 Listo Yo la mando para Jalisco A Guadalajara Don Aurelio Le quiere hacer un comentario Rapidito Sí Mire Yo traté de hacer Hipnosis Hace como 8 años Y nunca pude entrar En trance Ojalá Esto me pueda ayudar ¿Y qué es entrar en trance? Cuénteme Para yo también aprender O poder entrar Como en hipnosis Es que hay alguna puerta Que diga Entrada a hipnosis Y entonces Te pasa esa puerta ¿Qué es entrar en hipnosis? Es dormirse No Si usted se duerme Entonces con quien hablo yo Sí Pues si me duermo No voy a poder Exacto Si se duerme No podemos hacer nada Entonces ¿Qué es entrar en hipnosis? Quedar inconsciente Y es que usted Cuando quede inconsciente Puede hablar No Tampoco No Cierre los ojos Que va a hacer un ensayo Ok Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio Para lo que vamos a hacer Es un ejercicio Muy sencillo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Cuando eras niña o grande Triste o con miedo La abuelita La abuelita Cruz O el abuelo Agustín Uno Dos Recuérdalo y me lo dices Tres Tres Si era de día o de noche Con quien estabas Cuatro Si estabas triste o con miedo O contenta O contenta Con la abuela Cruz O el abuelo Agustín Si era de día O de noche Si estabas sola O con alguien Si estabas afuera O adentro Pues no más De acuerdo Cuando Estaba chiquita Estoy chiquita No sé No sé cuántos años Tenía Pero Yo recuerdo Que estaba sola Y Encerrada En mi cuarto Cuando Yo sentí Que flotaba Pero yo creo Que eso fue Lo que me respetó Y Pues me asusté Yo creo Y fui a la puerta Y un señor Me abrió Y era mi abuelito Agustín Flotas Porque tú eres espíritu Ese cuerpo Que ahora tienes Es temporal Es pasajero Dentro de 58 años Lo vas a tener Que devolver Porque tú eres espíritu Porque tú eres espíritu Y como espíritu Tú puedes volar Tú flotas Entonces saluda El abuelo Agustín Y voy a aprovechar Que el abuelo Está ahí Para hacerle dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelo Le hago dos preguntas Su nieta ¿Su nieta es fea O es linda? ¿Es linda? Dígaselo A su nieta Le gusta escucharlo ¿Y es una linda Inteligente O tonta? Entonces abuelito Dígaselo también Súbale bien alto Es autoestima A su nieta linda Lo más alto Que pueda ¿Qué más le quiere decir O ella Su nieta linda Inteligente? ¿Qué es muy valiente? Eres muy valiente ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí Ella es muy Humildad Humilde Y tiene muy buenos Hace los demás Entonces abuelito ¿Usted se siente Orgulloso De su nieta? Sí ¿Cuántos abrazos Espirituales Le quiere dar por eso? Muchos Dele pues Cinco bien dados Bien fuertes Bien cariñosos De oso meloso Cinco Griselda Abraza El abuelito Abuelo Su nieta linda Tenía miedos ¿A qué Le tenía miedo? ¿Al abuelito? ¿Al abuelito? El abandono En algún momento, cuando la niña estaba pequeña, ¿Antonio Huelva abandonaba a la niña? Antonio. Antonio. ¿Y usted regañaba a su yerno Antonio por eso o no, abuelo? No, porque nunca, él vivía muy lejos. Ya. Y entonces, ¿él se casó con su hija Huelva o no? Sí. ¿Y por qué vivía lejos? ¿Él tenía el trabajo allá? Él se casó, él conoció a mi hija y cuando se casó se la llevó y estaban como a tres horas de retirado y muy lejos. Entonces, ¿con quién quedaba la niña, abuelo? Pues, ellos la tenían, pero, pues, él fue un padre ausente. Ah, no, abuelo. Con él. Abuelo, tenemos que sanar eso ya con otros abrazos. Yo pienso que con diez abrazos le llenamos ese vacío afectivo a la niña. Esa falta de cariño. Esa sensación de abandono. Entonces, abuelo, diez. Hasta que sanemos por completo esa sensación en la niña. Porque en realidad la niña quedaba muy sola, sin primos, sin primas, sin familiares, bien lejos. Hay que sanarle eso a las neuronas a la niña. Hay que quitarle de las neuronas lo que haya que quitar. Hay que reconectar las neuronas para ponerle una niñez bien linda a la niña. Hágale conexiones neuronales de niñez bien linda. Bien acompañada. Póngale bonitos recuerdos. ¿Cómo está quedando? Que tenga la niñez más linda de todo México, abuelo. Más linda que la niñez de Frida Kahlo. Más linda que la niñez de la Emperatriz Carlota. ¿Qué otro miedo tenía la niña, abuelo? ¿Encontraste algo, abuelo? No me dice nada, no me ve nada. Bien. Abuelo, entonces, tristezas. ¿Qué ponía triste a su nieta linda? ¿No tener una familia? ¿Familia propia de ella? No, se sentía sola porque no tenía a sus papás juntos y se sentía como que no tenía papás. Abuelo, su nieta ahí tiene razón. Tiene toda la razón su nieta. ¿Qué hacemos ahí, abuelo, para sanarle eso? Y ocupados en lugar de sus papás. bien abuelo, ocupe el lugar pero voy a pedirle ayuda a la abuelita Cruz necesitamos sanar eso muy bien en su nieta y necesitamos sanar otra cosa más pero en eso nos ayuda la abuelita Cruz abuela Cruz la saludo y le hago las mismas dos preguntas que le hice al abuelo Agustín ¿cómo le parece su nieta? ¿fea o linda? inteligente o tonta muy bien abuela usted es mujer usted ya pasó por aquí su nieta linda lleva en ese cuerpo sus genes o sea que usted sigue viviendo a través de ella pues el favor que le voy a pedir prepárese tiene que ver con la maternidad de su nieta linda tiene que ver con su aparato reproductor usted es mujer abuelita usted pasó por aquí su nieta linda lleva en ese cuerpo sus genes así pues abuelita que hágale una introspección hágale un escaneo a ese cuerpo lindo de su nieta y muy en especial al aparato reproductivo aplíquele el bálsamo mágico donde sea necesario embalsame bien esa nieta linda que quede más embalsamada que faraona egipcia pero necesitamos preparar esos óvulos necesitamos preparar ese útero necesitamos preparar esa vagina en su nieta y no tenemos afán abuela así pues abuelita que embalsame bien todas esas células retire lo que haya que retirar una lo que haya que unir armonice las energías que haya que armonizar y no tenemos afán lo que esperamos abuelita es que su nieta quede hoy como nueva lista para ser mamá y no hay disculpas abuelita porque su nieta es la nieta que usted más quiere ¿o no? sí entonces abuelita manos a la obra manos al útero manos a los óvulos manos a la vagina que quede todo como nuevo y tú Griselda ayúdala a la abuelita a limpiar a organizar a mover lo que haya que mover a reparar lo que haya que reparar necesitamos que ese costal con huesos tuyo quede como nuevo porque eso es lo que estamos reparando un costal con huesos ayúdala a la abuelita a retirar todo lo que haya que retirar unir lo que haya que unir limpiar lo que haya que limpiar metriosis todo lo que haya que endo expandir lo que haya que expandir a la abuelita a partir domestic yo no se faire yo no se esperen a la es � Süper lo que había que quedarme no o lo que haya que거를 es ayúdala a la abuelita a laните a laồi tant ISO Y aplicar el bálsamo médico y mágico sanador en todas esas células, en los óvulos, en el útero, en los conductos, expandir lo que haya que expandir, abrir lo que haya que abrir. Que ese aparato reproductor quede como nuevo. Mueve lo que haya que mover, ajusta lo que haya que ajustar. Armoniza las energías que haya que armonizar, embalsama bien todo. Y cuando termines me dices que voy a probar. Voy a hacer un simulacro. ¿Cómo está quedando? Muy bien. Maravilloso, súper. Apenas termines hacemos el simulacro. Muy bien. Entonces vamos a hacer un simulacro. Imagina que estás en un lugar íntimo con César. Y vas a disfrutar todo ese romance íntimo. Y cuando llegue el momento de la salida de los espermatozoides, vas a seguir el recorrido de los espermatozoides. Para ver si todo está fluyendo bien dentro de tu organismo. Tú puedes hacerlo porque tú eres espíritu. Entonces sigue todo el recorrido de los espermatozoides. Y observa si llegan a donde tienen que llegar. Pero disfruta ese momento íntimo con César. Siente esas corrientes por todo tu cuerpo. Todas esas corrientes de energía. De energía erótica. Energía sensual. Disfruta ese momento. Gózalo. Y ayúdale a expulsar los espermatozoides. Haz fuerza para que los espermatozoides salgan con impulso. Y sigue todo el recorrido. Para saber si están fluyendo hasta donde tienen que llegar. Tú eres espíritu. Y tú lo puedes percibir. Sí, para criar luz. ¿Falta retirar algo todavía? No. ¿Llegaron a donde tienen que llegar? Sí. Listo, abuelita. El trabajo quedó súper. Sí. Bueno abuela, aprovecha que estás examinando el cuerpo de tu nieta linda. Para que le corrijas también los enojos, los corajes. Y ya no necesita eso. Linda, inteligente. Para que ni te enojos, para que ni te corajes. Eso se ve muy feo. Entonces le pones un genio mejor que el que tenía la Dino en la lámpara. Alegre. Sonriente. Tolerante. Sexy. Romántica. Ponle el mejor genio que encuentres, abuela. Positivo. Alegre. Feliz. Tolerante. Paciente. Segura. Sexy. Romántica. Sensual. Y ponle, abuelita, bastante felicidad. Que sea la Griselda más feliz de todas. Y otra cosa, abuela. Hierro. Vitaminas. Fuerza. Energía. ¿Usted me entiende, abuela? Su nieta linda, ahora que ya aspira y se va a preparar para ser mamá, necesita mover muy bien ese esqueleto. Y para mover el esqueleto necesita energía. Vitalidad. Lo que haga falta. Si hace falta hierro, abuelita, póngale cuatro o cinco tuercas y dos tornillos. Listo. Ya le puso bastante fuerza, bastante energía para mover ese esqueleto. Sí. Pues yo voy a probar. Voy a hacer otro simulacro. Griselda vuelve a ese momento íntimo con César. Que necesitamos ver cómo está moviendo ese esqueleto. Con energía, con acción. Disfrutando todos los momentos íntimos. Bien sexy, bien romántica. ¿Cómo vas? Muy bien. Maravilloso. Disfruta ese cuerpo que parece que te lo prestaron. Ese cuerpo no es suyo. Usted lo tiene que devolver dentro de 58 años. Pero mientras lo devuelve, disfrútelo. Ahora vamos al otro punto. Amor propio hacia mí. ¿Vas a colocar bastante o mucho, mucho, mucho? Entonces coloca mucho, mucho amor propio hacia ti. Que sea la Griselda que más se ama a sí misma. Bien positiva. Ahora abuelita, otro punto que ya no es tan importante como los otros. ¿Cuál era la orinadera? Porque tu nieta linda le echaba la culpa a la vejiga. ¿La vejiga qué culpa va a tener si la vejiga es una bolsa? ¿Cuál era la orinadera de tu nieta linda? Orinadera. Bueno, los problemas con su, con su, con su, su frato reproductivo. era eso le armonizas también eso a tu nieta linda para que ya quedo ahí como nueva sí, porque ya está demasiado bueno, organizale todo lo que le puedas organizar aplícale bálsamo por todas partes bueno, abuela, parece que ya terminamos hazle un examen bien completo una introspección como dicen algunos, un escaneo a tu nieta linda para saber si ya está lista muy bien, abuela voy a hacer algo, abuela voy a hacer una progresión al futuro nos vamos a ir al futuro en el espejo del tiempo yo quiero darme cuenta cómo va a ser esa vida futura de tu nieta linda Griselda observa en el espejo del tiempo tu vida y vamos al momento en el que tienes 45 años la mitad de tu vida 45 observa cómo va tu vida observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 32 sigues siendo todavía bonita sigues viviendo todavía con César si muy bien y cómo va tu vida tenemos dos hijos ya tenemos dos hijos los amas si muy bien ahora vamos más al futuro vamos al momento en el que tienes 60 años sigue siendo bonita como cuando era joven de 32 pues estoy un poquito diferente pero sí me veo bonita muy bien es que los años no vienen solos cada roca que tienes tiene una historia para contar sí sigue esto ya con César parece que ya no muy bien parece que ya no sigue siendo feliz sí tus hijos ya me imagino que están en la universidad ya están grandes ¿qué hacen tus hijos? ellos están uno estudiando lejos uno estudia lejos y uno se casó muy bien ¿te visitan de vez en cuando? ¿te visitan de vez en cuando? sí más es que está cerca muy bien ahora avanza más en el tiempo que quiero saber si eres abuelita vamos al momento en el que tienes 70 años se conserva algo de aquella belleza de joven o ya no es más diferente pero todavía sigo siendo bonita muy bien ahora sí observa si eres abuela tengo siete nietos wow eres una abuela muy prolífica eres feliz sí ¿y tu salud es buena? sí muy bien bueno abuela vámonos ya al momento final al momento en el que tú tienes que regresar a la dimensión primera a la luz observa si te vas con la sensación de haber cumplido tu misión observa si te despiden tus hijos y tus nietos mis hijos están conmigo muy bien y yo ya muero ya de una edad avanzada muy bien y César me recibe me está recibiendo César qué bonito te fuiste con la sensación de haber cumplido tu misión sí muy bien entonces vete al encuentro de César que te está esperando que brille para ti siempre la luz perpetua él me recibe con un abrazo entonces abrázalo tú también ahora que ya sabes lo que te está esperando quisiera regresar otra vez a la Tierra al terminar de cumplir esa misión sí entonces regresa otra vez a la Tierra a ese cuerpo joven al año 2023 porque todavía te falta un poquito para cumplir tu misión entonces regresa bien feliz y yo voy a contar de una a cinco con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos como la terrícola más feliz al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes flotando porque es que tú eres espíritu como cuando eras niña y sentiste que flotabas y te recibió el abuelo dos sigue regresando tú flotas tú eres espíritu tres positiva alegre feliz cuatro preparado que va a despertar la más feliz de todas las terrícolas sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta que no estabas tú diciendo de la hipnosis que no te habían podido entrar en hipnosis sí yo tenía la esperanza de que usted me ayudara y dije ay a lo mejor don Aurelio me va a me puede ayudar porque pues yo a usted lo he mirado por muchos años muchos años muchos años y hasta ahorita se me cumplió y cómo te sientes pues me siento bien me siento relajada me siento como con más positividad con más energía y pues me siento feliz porque pude ver a mi abuelito y a mi abuelita y ahora siento como como que lo siento más cerca como que siento más como soñatilla como que siento que siento como que todavía no está como abrazando ¿en la hipnosis tú estabas inconsciente? no pero si no estaba inconsciente tampoco estabas dormida no bueno te hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿permite compartir la experiencia con otras felices? sí ¿y qué les quiere decir hoy usted a sus admiradores? a sus fans que crean más en sí mismos y que sean más felices bueno entonces voy a suspender la grabación y yo te la envío a tu correo sí gracias mucho gusto en hablar con usted y y me siento feliz que ya te que quería hablar con usted comparte esa felicidad con todos sí gracias que tenga un buen día adiós adiós gracias gracias a usted a usted a usted y a usted a usted que le haga CC por Antarctica Films Argentina